28 de nuestros empresarios colombianos, procedentes de Pereira, Bogotá, Barranquilla, Cali, Envigado, Cúcuta, entre muchas otras ciudades, y dos clústeres van a representar a Colombia en el Congreso Mundial de Móviles que se realiza en Barcelona. Esto gracias a una alianza que tenemos con ProColombia, la cual busca no solamente dejar muy en alto el nombre de Colombia, sino dar a conocer todas las iniciativas que en materia de software, videojuegos, aplicaciones, películas animadas, hemos logrado poner en práctica y hoy son líderes mundiales. Yo estoy absolutamente seguro que esta delegación logrará algo muy importante, como dar a conocer los grandes logros que la industria colombiana ha conseguido, el maravilloso talento y lo más importante, lo más importante, la calidad de los productos colombianos. A todos ellos muchos éxitos y obviamente a nosotros, los colombianos, desde acá les haremos muchísima fuerza para que les vaya muy bien en esta misión. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parece imposible, porque lo hacemos con corazón.